hola hola queridos amigos les doy la bienvenida al chimichi de hoy donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional hoy como todos los días te traemos una nota que te sorprenderá mal momento leslie show sufrió un fuerte golpe mientras bailaba en el tubo del pole dance la cantante practicaba sus mejores pasos cuando esta pieza terminó desprendiéndose y despegándose del piso que le hizo caer inmediatamente el vídeo fue compartido en sus redes sociales y se ve el preciso momento de la caída en las imágenes se observa como la cantante grita del dolor e inmediatamente dos familiares suyos se acercan para auxiliar la leslie show fue trasladada inmediatamente a una clínica local para ser atendida a través de sus redes sociales la artista escribió un mensaje el lunes por la noche pasé uno de los sustos más grandes de mi vida como cada tarde siempre bailo en el tubo que tengo en la sala de mi casa después de haber estado girando unos minutos inicio una nueva grabación y dando un giro caí el dolor en el hombro y brazo derecho fue intenso escribió ante el duro momento que ha pasado la espareja de mario hart aseguró que ya se encuentra mejor de salud y que hasta incluso ha grabado uno de los videoclips más importantes de su carrera lo que más me preocupaba es que sólo en unas horas al día siguiente debía grabar uno de los videoclips más ambiciosos de toda mi carrera pasé por emergencia y felizmente no es nada grave esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabé mi videoclip sin problemas yo soy más fuerte que su envidia acotó pero tú qué opinas déjanos tu comentario suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional hasta la próxima